Seguimos en este buen mediodía compartiendo información, pero además recorriendo un poco la provincia, porque a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta recorrer y conocer lugares y lo que nos tiene que empezar a gustar más a los santafesinos es ser turista también en nuestra tierra. Está la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe, Marcela Eberar. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, Luciana, gracias por la invitación. ¿Cuánto tenemos que aprender, no, los santafesinos? Muchísimo. En esto de recepcionar, de ser buenos anfitriones, y además de aprender a conocer nuestra tierra, porque tenemos lugares maravillosos como para también ser turistas nosotros mismos en Santa Fe. Mirá, para ambas cosas que dijiste, estamos trabajando, tanto para ser buenos anfitriones, con un programa de capacitación dentro de la Impulsa, que tenemos un trabajo conjunto entre Educación, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Productivo, generando estas capacitaciones de anfitriones, dando a conocer la importancia de tener el turismo receptivo. Y cómo necesitamos fortalecer los lazos para que las personas que reciban al turista le puedan hacer las mejores recomendaciones, desde el playero, desde el estacionamiento, desde los lugares en donde podés ir a visitar, que sepan la actividad cultural, la obra de teatro que va a haber. Y esto se va forjando, se va preparando una ciudad para ser turística. Desde ese lado estamos trabajando. Y desde el otro lado, de conocimiento, estamos haciendo muchos relevamientos. Esto que vos decías, por ahí no conocemos, siendo de Santa Fe, qué me ofrece mi ciudad o la ciudad cercana el fin de semana. Y estamos hablando de ese turismo de cercanía, que siendo una provincia tan extensa, tan rica en cultura, en diversidad, en idiosincrasia, podemos recorrerla de norte a sur y de este a oeste, con una innumerable cantidad de propuestas y son diferentes y todas son de jerarquía, y todas tienen gastronomía, y todas tienen buena música, y todos tienen lugares para aprender. Todos tenemos en una ciudad algún tema que queremos destacar. Y sobre todo esto, ¿no? Que uno, bueno, lo estábamos charlando recién fuera de aire. La posibilidad de, hoy, las escapadas turísticas, me parece que tienen un capital económico, pero recontra importante. Se está usando mucho más que los tres o cuatro días que se usaban antes por una cuestión económica, y a eso Santa Fe puede apuntar perfectamente. Perfectamente. Y después de la pandemia también el turismo cambió, como vos bien estás diciendo, eso masivo, eso empezó a virar a lo exclusivo, al lugar más chico, al turismo de cercanía por el contexto económico apremia, a hacer menos distancia por el combustible. Entonces, ahí generamos la oportunidad de desarrollar la oferta turística en la provincia de Santa Fe, con los grandes atractivos naturales que tenemos. Estamos bendecidos por un río Paraná, en donde tenés más de 700 kilómetros de costa del río Paraná, y eso te genera una propuesta. Es más, tenemos un parque nacional, el único parque nacional insular está en la provincia de Santa Fe, y se llama Islas de Santa Fe, ahí en Puerto Gaboto, accediendo por un Puerto Gaboto. Entonces, hay mucho por conocer, por recorrer, porque la provincia es extensa, porque tiene patrimonio, tiene naturaleza, tiene pueblos únicos. Mirá, uno de los únicos pueblos auténticos, que fue una herramienta que usó Nación en su momento para distinguir a los pueblos auténticos y originales y exclusivos, lo tiene la provincia de Santa Fe, que es Moisés Villa. Moisés Villa, claro. Es un pueblo auténtico, con todas las características que eso conlleva, con el patrimonio, la riqueza histórica. Patrimonio cultural, gastronómico, porque la comida también es maravillosa. ¿Qué es lo que busca uno cuando va de turista a un lugar? No solamente tener lindos paisajes, sino también poder vivir la cultura del lugar. Sí, como templos judíos de relevancia, lo que tienen en Moisés Villa es único y es visitado por nacionales, extranjeros, digamos. Mirá, este fin de semana tuvimos 30 visitantes de Uruguay, de Paraguay, de otros, digamos, países limítrofes, en el marco de las actividades deportivas. Se jugó un campeonato de billar, un pan americano. Bueno, y también el deporte. Tenemos tanto talento en la parte deportiva, no solamente el fútbol, el básquet, el waterpolo, que hemos sido campeones también de divisiones inferiores. Y eso también es un argumento válido para que nos visiten. Entonces, mientras que hago, no sé, trae la Copa Santa Fe. Mientras que se juega, las ciudades son sede y son anfitrionas. Y ahí la gastronomía, la hotelería, los guías de turismo, los museos, las infancias que tienen lugares, por ejemplo, en Santa Fe y en Rosario, como el tríptico de la infancia, son los lugares elegidos por las familias. Tocaste un tema súper importante, que es qué hacer cuando viajamos con chicos, que también marca la agenda y marca muchas veces el lugar a donde vamos, el poder planificar y tener cosas para hacer con los más chiquitos. Así es, hoy hasta los niños nos inciden en lo que compramos, en lo que consumimos. Así que más aún en los lugares en donde elegimos viajar. Y la provincia te ofrece muy buenos lugares de calidad, digamos, para poder recorrerlos. Hicimos un relevamiento que da cuenta de que tenemos 69 lugares a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Ya sean propuestas públicas como privadas de relevancia. El primero de agosto presentábamos el relevamiento en la ciudad de Esperanza, en Country Puyol, que es un complejo que te ofrece... Es divino, está buenísimo. Te ofrece la vinculación con la naturaleza, la experiencia vinculada al juego, a lo lúdico, lo colectivo. Bueno, es un lugar en donde el dueño nos explicaba la gran calidad de oferta que tienen para las familias. Y lo mismo a la vera de la Ruta 1, en el sur de la provincia. Nosotros el día miércoles vamos a estar viajando a Teodelina. ¿Vos sabés que Teodelina es la capital provincial del motorhome? Se hace en el verano un lugar en donde se emplazan las... Está recontra de moda ahora el motorhome. Recontra de moda viajar en motorhome. Sí. Bueno, Teodelina es el lugar indicado para poder hacerlo. Te lo vamos a contar cuando volvamos. Vamos a estar recorriendo también las lagunas del sur de la provincia, tanto lo que es Melincué, vamos a estar en Villa Cañaz, en Firmat. Bueno, hay mucho por hacer, por recorrer. Nos estamos preparando para la temporada de verano, ya viendo las ofertas turísticas que vamos a tener en los corredores turísticos de la provincia. Vos sabés que el norte, con Jaucan y Gas, tenemos... Esa es la gran joya, me parece. La gran joya. Del norte. Hablaba con operadores turísticos que me comentaban eso, me dicen, tenemos esteros de Libera, por ejemplo, que se vende un montón. Me dice, y Jaucan y Gas no tiene nada que envidiarle a esteros de Libera. No, porque es la continuidad, porque los límites son políticos. La naturaleza no tiene límites. Tenemos 495.000 hectáreas de biodiversidad. Y una gran inversión que va a hacer la Agencia de Desarrollo Francesa, no solamente en ese lugar, sino en otros lugares de la provincia, con lo cual nos va a adelantar, nos va a jerarquizar la oferta turística en el norte de la provincia, haciendo senderismo, avistaje de ave, paseos náuticos, con una muy gran propuesta hotelera de cabañas, de jerarquía, de calidad. Y eso ya pueden ir a Jaucan y Gas. Nosotros lo tenemos muy relevado y ofrecemos también que se acerquen a las agencias de viaje. Nosotros queremos que el clúster, digamos, del sector turístico funcione y sienta el respaldo provincial. Hay muchos operadores que venden los paquetes. Vos saliendo de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, te llevan, te traen, te hacen la visita, tenés el guía, haces el paseo náutico y te alojas en un lugar de mucha jerarquía. Todo eso lo tenemos en la provincia y aunque no nos percibimos muy turísticos, tenemos un montón para contar y para ofrecer. No, la verdad que está bueno, está bueno también esto de que las agencias ya estén preparadas como para difundir todo este material y que haya ofertas para todos los bolsillos, ¿no? Porque hay gente que dice, tengo ganas de ir a un lindo lugar, que me atiendan, poder ver el paisaje de Santa Fe. Y hay otra gente que dice, bueno, quiero estar, qué sé yo, con el tema del motorhome también, ¿viste? Hay gente que, la carpa, una alternativa más al aire libre. Hay de todo. Hay de todo. Y tenemos los relevamientos hechos que se pueden acceder a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo de la provincia. Estos relevamientos de camping, de spa, de lugares para pasar el día con amigos o con amigas. Eso, acá en el Corredor de la Ruta 1, tenés muchos de jerarquía. Y con el Ministro de Desarrollo Productivo, con Gustavo Puccini, antes de iniciar las vacaciones de invierno, presentamos las propuestas de las agencias de viaje de Santa Fe a las de Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los lugares en donde tenemos medido que más nos visitan. Así que todo lo que son las provincias limítrofes, tenemos permanente contacto y ofreciendo las propuestas receptivas de la provincia de Santa Fe, que es Ruta 1, el Corredor de Calcarañá, Jaucán y Gás, todo lo que significaban las lagunas. En el Departamento Vera también tenés las lagunas, tanto del Plata como la de Cristal en Calchaquí. Hay muy lindas propuestas y después los pueblos únicos, los pueblos auténticos, los pueblos rurales, vinculados al turismo de estancias. Tuvimos con el Ministro en Ramona, haciendo una experiencia en estancia El Vasco, muy buena propuesta. Y así relevamos cada uno de los lugares en donde uno puede hacer turismo de cercanía, siendo de la provincia de Santa Fe o de provincias cercanas. Marcela, gracias. Las redes de turismo de la provincia, ¿te las acordás? Sí, en Instagram es Santa Fe Tour y si no la página web también, Santa Fe Tour, página web, www, nos van a encontrar y ahí van a ver los relevamientos. Tenemos un link tree, estamos actualizando, tenemos un chatbot en donde tenemos información turística a las 24 horas, nos van a encontrar en el aeropuerto de Rosario, vamos a estar próximamente en Sauceviejo, con atención y con oficinas de informes y siempre las redes sociales que nos escriban y podemos recomendar el mejor producto para la familia que desee preguntar. Gracias Marcela, un placer tenerte. Gracias a vos. Aparte la primera vez también en el estudio. La primera vez, un canal maravilloso, felicitaciones también por el día, el día de hoy que es muy especial para ustedes, el trabajador de la industria, digamos, audiovisual, así que felicitaciones. Gracias Marcela, Everard con nosotros, Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe.